Necesito yo, me necesito yo, ahora en mí Hombre, yo quisiera que tú cerras tus ojos en este momento Queremos orar con ti Pero quiero pedirte que cierres tus ojos porque Los ojos son las mentales de nuestra alma, escucha bien Cuando usted y yo abrimos nuestros ojos Vamos a ver lo que nos queda al frente Vamos a ver lo bonito o lo feo de lo que nos queda al frente Pero cuando usted cierre sus ojos Usted va a ver lo bonito o lo feo que hay dentro de usted En este día no vamos a dar lo feo Ya eso se lo entregamos a Dios ¿Oye? Quiero que veas lo bonito de ti Quiero que veas lo que tienes dentro Que otra persona no te lo deja, no sabe Quiero que te veas un corazón dispuesto a amar Que si tu corazón solo lloraba de tristeza Ahora ríe de alegría Mírate 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 adentro Dios hoy en este lugar Quiere decirte una vez más Él no te creó para estar tirado del suelo Él te creó para que tú camines Por la frente en alto Quiero que te veas logrando tus metas como joven Si estás en la universidad Quiero que te veas graduándote Si estás en Horizon Quiero que veas graduándote Quiero que te veas con aquello que tú tanto deseas Quiero que te veas así Si hay problema en tu familia Quiero que te veas con la familia reunida Comiendo en la mesa como comían antes Si estás pasando por una prueba grande con tu pareja Quiero que te veas con ella abrazada Feliz Pero sobre todo quiero que te veas con un corazón agradable a Dios Quiero que agradezco a Dios Quiero que consigas vivir bajo la gracia de Dios Solo usted y yo estamos acostumbrados a vivir por misericordia Decimos cuando yo hago esto y Dios me perdona Quiero que tengas a vivir por gracia Que cuando estés ahí tirado Puedas ver la mano de Dios levantándote Que cuando no haya nadie que te pueda ayudar Veas que esa mano que te levanta ¿Y qué te dice hijo mío? Aquí estoy Levantándote Es la que me sostiene Cuando voy a caer Es la que me sostiene Es la que me sostiene Y un gafán Y un gafán Me mueve por poner Le voy a pedir que le tomes a la persona que te quede al lado Y se la levantes Tómale la mano Levanta así Pero con cargando Jesús Era Dios hecho Como un hombre Amén ¿Cuánto lo traigo? Amén Y cuenta la historia Una sagrada palabra De que Jesús iba cargando la cruz a jueces Y nos cuenta que de tres veces que Jesús cayó Dos de ellas se levantó solo y siguió Caminando con su voz Pero también nos cuenta que a la tercera caída Llegó un sirineo y le ayudó a levantar la cruz ¿Sabes? Esto a mí me llena de A veces hasta de gracia A veces me lo encuentro chistoso esa parte Porque usted y yo sabemos que Jesús si quería Levantaba la cruz mil veces y seguía caminando ¿Sí o no? Era Dios Hecho hombre Pero él tenía una misión Y esa misión la llevó a compasión Y él quiso alejar de ti un mensaje Jesús se dejó a ayudar de aquel sirineo Para que usted sepa hoy aquí De que usted no está solo Dígale a la persona que está al lado Tú no estás solo Míralo, míralo frente a frente Dígasele con autoridad Dígale tú no estás solo Míralo Te voy a decir algo Dios no tiene que bajar Oiga bien Dios no tiene que bajar A solucionar los problemas a usted Dios a usted lo hizo útil Escuchen Dígale que nada lo está es útil Dice la palabra que Jesús le dijo a sus discípulos Si ustedes creen y tienen fe Y son fiel a mis mandatos Van a ser cosas mayores que las que han visto Caminando por ti Escuchen Van a ser cosas mayores Que las que han visto Caminando por ti Porque Dios Usted lo hizo útil Dígase otra vez Dile tú eres útil Dile tú no estás diseñado Para estar en tu suelo Usted está diseñado Para levantarse Y vivir en suerte Pero con autoridad Dígale usted es útil Esa persona que usted tiene a su lado Dios la puso aquí hoy Para que usted se le cuenta Que usted no está solo ¿A ver? Ahora dígale gracias por estar en ti Gracias por darme ese brazo para levantarte Dígale gracias por darme tu hombro para llorar Dígale que es tan difícil llorar con una nueva Dígale Dios se quiere Dígale Déjate saber que tú no estás solo Levanta su mano Hay una mano que conmigo está Cuando tengo fuerzas Y sin pensarlo me ha de levantar Cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés Y el mar lo dividió en dos Y es la misma que hoy me acompaña Es la mano de Dios Hay una mano que conmigo está Cuando no tengo fuerzas Y sin pensarlo me ha de levantar Cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés Y el mar lo dividió en todos Y es la misma que hoy me acompaña Que es la mano de Dios Arriba Es la que me sostiene Cuando ponía en la calle Es la que a mí me mueve Para lograr tu poder Es la que me alcanza Y nunca falta Me mueve tu poder Es la que me sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí me mueve Para lograr tu poder Para lograr tu poder La que me alcanza Y nunca falta Me mueve La mano de Dios La vamos Tú eres la mano que nos sostiene Es la que me levanta 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 Hay una mano que conmigo está Cuando no tengo fuerzas Y sin pensarlo me ha de levantar Cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés Y el mar no dividió Y el mar no dividió En todos Y es la misma que hoy me acompaña Es la mano de Dios Es la que me sostiene Cuando ponía en la calle Es la que a mí me mueve Para lograr tu poder La que me levanta Es la que me levanta Y nunca falta Me mueve Con tu poder Es la que me sostiene Cuando ponía en la calle Es la que a mí me mueve Para lograr tu poder La que me levanta La que me levanta Y nunca falta Y nunca falta Me mueve Por tu poder La que me levanta 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 Es la que me levanta La que me levanta Y nunca falta Y nunca falta Es la que me levanta 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 Soy libre, soy libre, soy libre Turo y fuego y frío al caer y barrer A Jesús, a Jesús, todos nos ponemos de nada Es la primavera siempre Cuando voy al caer, es la que a ti me vuelve Para orar con poder La que me alcanza y nunca afán Me vuelve por poder Es la primavera siempre